Pero no, mamá, que los chicos no te llamen, no quiere decir que no te quieran. Ah, te dijeron que no te querían. Y bueno, mamá, es que vos este mes no les mandaste la mensualidad. Y los chiquitos son muy exigentes con esas cosas. No, no pude ver la novela y te explico por qué. En casa, en la puerta de casa, estuvieron trabajando unos muchachotes con un poste de luz sin remera. Y me quedé mirándolos toda la tarde. Claro que les saqué fotos y los grabé en mi retina. Sí, estamos muy contentos con la nueva luz. La cuadra está chocha. Está el poste de luz de mierda. Ya el barrio era feo de día, ahora es feo de noche también. Ay, el fantasma de la ópera, mirá. Mami, no podemos seguir hablando de eso. Pasa que en la película que yo te estaba contando, entra el monstruo y se pudre todo. ¿Qué son esos sobres? ¿Te querés seguir salvando la vida mandándole cartas a Susana Jiménez? Sí. No, no, no. Nos cobran por haber puesto el poste de luz, mirá vos. 50 pesos más de ABL. Esperá. ¿Me escuchás? ¿Cómo me gustaría ser como vos y tener a alguien que me pague las cuentas, te lo digo? Mirá el teléfono. No, vamos a parar. ¿Viste las cuentas del teléfono, llegó mi amor? Las cuentas del teléfono. Uy, ¿cuántas veces dice la palabra Santa Fe, Santa Fe? ¿Por qué en vez de hablar 20 veces por día con tu vieja no la vas a visitar o se encuentran en un punto intermedio? No me diga nada, no le deben dar la escoba voladora a ella. Pepe, no seas ordinario, querés. No te das cuenta que te escuchó. Dame, dame que le pido disculpas, dame, dame, dame. Mami, Pepe te quiere decir algo. Sí, ahí está, qué lindo. Ahora vamos a hablar un poquito. No, porque es una cosa que... Mirá todas las veces. Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. No, 292 pesos el teléfono. Reunión familiar. Vamos, dije. Soltá la gallina esa, soltá. Un día la vas a descobotar, la vas a dejar así. Yo quiero saber porque, no sé, o estoy loco yo o yo... ¡Trac! Los mato los tres. ¿Cuántas veces hablamos del tema de la reducción de teléfono? ¿Por qué gastan tanto? ¿Qué pasó acá? Quiero saber. No, mirá, papucho. Yo hice solamente llamada emergencia, así que yo no tengo nada. Yo también, papá. Yo también, papá. Perfecto. Vamos a empezar porque yo quiero corroborar todo para que no haya ningún error. Hay varias llamadas con un 0600 horóscopo sexual. ¡Mamá! Sigamos, 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 sigamos. 0600 milagros instantáneos. Fusión, papucho. Pero, te juro que no funciona. Paola está acá todavía. Vamos a seguir, vamos a seguir. Además, hay muchos, hay muchos más. 0600, fútbol, 0600, fútbol, 0600. Diciendo esto, está todo bien, está todo bien. Fútbol, fútbol, fútbol. Acá está, bien. Punta del Este, 11 minutos. Paola. Bueno, yo sé que indica que fui yo, pero no. Piénselo, piénselo bien. Si yo conocía a alguien que vivía en Punta del Este, estaría viviendo en Punta del Este, no acá. Es razonable, es razonable. Entonces, ¿con qué cae todo ahí? No, no, papucho, no tengo amistades internacionales. Moni, tu vieja robó un banco y se puso un hotel cinco estrellas en la mansa. No, Jefe. Mira, papi, yo no llamé y mamá tampoco porque está haciendo los trabajos comunitarios porque le mató el loro al vecino, así que no puede salir del país. No, 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 no. O sea que nadie hizo estos llamados, nadie los hizo. Yo no voy. Perfecto, si nadie los hizo, hay que quejarse. Yo no voy a pagar esta cantidad de pesos porque es injusto. Atente al lupo. Atente al lupo. ¿Vas a confesar, Moni? Ay, Pigpen, tenés razón. Ah, a ver. Yo le pedí al chico del delivery que siempre que venga a casa se ponga una musculosa ajustada para poder verle la espalda, pero te juro que es de una óptica artística. No te pedí esa confesión, pero está bueno escucharla. No, 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 era otra cosa. Estamos los dos solitos en el dormitorio, Moni. Me encantaría que te quiebres y que me digas la verdad. ¿Fuiste vos la de la llamada a Punta del Este? Ay, Pepe, pero otra vez con esto terminala. Pensándolo bien, fue a las nueve de la mañana y ahora estás durmiendo como un oso polar. Cortala, Pepe Argento, con las indirectas. Te lo pido, por favor. Ya está mierda. No me quiero enganchar más porque te juro que es peor. Pero me gustaría que hagas cositas en la casa. Sí, Pepe. Oye, que ganas como esa película de Jackie Chan. Se los dolan los coches. Pepe, Pepe. Pero es que de verdad, no me ayudas en nada. Yo lo único que te digo es lo siguiente, Moni, porque sinceramente yo ya no voy a poder más. Quiero que sepamos de dónde vino esa llamada. Yo llegué a mi compañía de teléfono y cinco de pelota. Me tuvieron 45 minutos con esa canción. Para mí Beethoven no compuso otra canción. Para Elisa. La, 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 la. Ya no pude más, tuve que cortar porque no me dieron pelota. Pero está bien, yo mañana voy a hacer el reclamo y ya acabo. Ay, Pepe, pero ¿por qué no haces como cuando eras adolescente? Pagás y listo. Sí, sí. Voy a pagar por un poste de luz que no pedí que lo pongan. Voy a pagar por una llamada que no hice. Por una casa, una mujer, hijos. Bueno, Pepe, te voy a explicar una cosita. Hay un montón de cosas que vos podés hacer gratis. ¿Por ejemplo? Sexo. ¿Hay un plan B? ¿Con B? No, con B no. Si hay un plan B, diga el pelo. Ay, Pepe, ¿sabés lo que sos vos? Vos sos un... Que no. Falta respeto. Buenas noches. Buenas noches. Mira, mira, si se me va a caer un día, me va a clavar una copa acá en la cabeza y me va a quedar así. Así me voy a quedar. Ay, pero por favor, Pepe, ¿podés parar de moverte? Estoy tratando de pensar que sos otro. Me está molestando esta luz. Que hay una luz que me pega en la cara. Pepe, es el poste de luz nuevo. Terminala. ¿Qué? ¿Me cobran 50 pesos para iluminarme la cara en la BL? O sea, el gobierno de la ciudad me cobra 50 pesos para ponerme una luz en la cara. La compañía de teléfono me quiere cobrar una llamada que nunca hice. ¿Qué? No se terminó. Mañana me van a escuchar. Mañana me van a escuchar. He dicho. A dormir. A dormir y se acabó, hija de puta. Moni. ¿Qué? Dame el corpiño. Ay, sí. Está recién calentito. Sí, dámelo. Dámelo. Sí. Uh, qué lindo va a ser esto. Dámelo. 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 Gracias por ver el video.